Le presento un saludo muy especial. Soy Delson Dani Morales. Hoy le hablaré de la intemperancia. Cuando escucha hablar de intemperancia, ¿en qué piensa? A ver, se lo ilustro con los siguientes ejemplos. Un hombre que al asistir a un restaurante come más de lo que su cuerpo resiste. El futbolista que se deja llevar por la ira y agrede a su rival. El conductor en la calle que al ver obstaculizado su paso, arremete con furia contra otro conductor. La señora que al ir a la tienda o almacén, compra desmedidamente cosas que no necesita. El hombre o la mujer que hablan más de la cuenta, dicen lo que deberían callar. Estos ejemplos, ¿qué tienen que ver con la intemperancia? Mucho. ¿Qué común denominador hay entre las personas mencionadas? Exceso, descontrol, falta de moderación o proporción. Es decir, son personas carentes de templanza o dominio propio. Esta clase de hombres y mujeres son propios de esta época, previa al retorno del Señor Jesús por segunda vez a la tierra. Estos hombres y mujeres son dados al exceso en vicios, tales como el consumo de alcohol sin freno. Se exceden en prácticas sexuales aberrantes, son insaciables, se extralimitan en lujos, no tienen límite en su crueldad, asesinan a otros como si mataran insectos. En lo religioso, inventan nuevas formas, según ellos, de perfección espiritual. Nuestra sociedad actual es una sociedad descontrolada, impudorosa, sin modestia. No hay recato. Se repudia los valores elementales del respeto, la honestidad y la solidaridad. Nuestros jóvenes dan rienda suelta a sus apetitos. El consumo de sustancias alucinógenas no tiene medida. Cada día aparecen más. Su furia los domina, no se controlan, y por no tener dominio propio, actúan con saña. Su violencia y crueldad es provocada por un enfado muy grande, al punto de que mostrar sus cuerpos desnudos en la vía pública para reclamar derechos es algo normal. La intemperancia está erosionando sistemáticamente el sano modelo de familia. Altera los principios bíblicos y los adapta a su conveniencia. El intemperante no tiene el más mínimo respeto por Dios ni por sus semejantes. Su falta de dominio propio los lleva a actuar como bestias desbocadas. ¿Cuál es la solución para la intemperancia? El Espíritu Santo. Cuando él habita en una persona, le da templanza, lo capacita para tener autocontrol. Déjeme preguntarle, ¿el Espíritu Santo mora en su vida? ¿Es él quien lo controla? Para mayor conocimiento de las sagradas escrituras, escuchen Nuevo Continente, 1460 AM en Bogotá y en internet, nuevocontinente.org, Whatsapp, más 57 311 830 4162. Le invito a la próxima reflexión. Hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.